Ya estamos aquí con el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato, Erick Silvano Montemayor Lara. Bueno, el rincón del estado allá ya ha pegado a tres estados o a cuatro, ¿verdad? Porque es Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, ahí le está con una puntita. ¿Cómo estás, presidente municipal? Gracias por estar aquí y por venir de tan lejos. Primero, muchas gracias por la invitación, tu amigo Erick Montemayor. Y con mucho gusto de estar aquí, además ya por ahí teníamos ganas de venir a saludarlos y de platicar un poco. Realmente, bueno, de León no estamos tan lejos, nada más que nos divide una sierra, pero efectivamente sí por ahí con varios vecinos. Pero sí te echas que son dos horas de camino, ¿no? Una hora, una hora de camino estamos relativamente cerca, por lo cual nos gustaría invitarlos a que nos acompañen ahí, a todos que nos acompañen al municipio. Sobre todo para enterrarnos, yo estoy pensando que estaba más lejos, ¿no? Vamos muy cerquita. Bueno, ¿y cómo encontraste el municipio? Gobernó el PAN, tú eres integrante del PRI, hubo alternancia en Ocampo. ¿Cómo por qué la gente decidió cambiar ahí? Bueno, yo primero completamente agradecido con mi gente de Ocampo por esta oportunidad, para mí es venir a cumplir un sueño. Pero no es el sueño el llegar, sino el salir bien y el darle a la gente, pues eso que tanto anhela, ¿no? Yo creo que cada tres años se renueva la esperanza en los ciudadanos de que ahora sí alguien les cumpla. Yo con todo fervor estoy haciendo lo posible porque así sea y que nosotros les llevemos a recuperar la esperanza a la gente en los políticos. ¿Qué te decían en la campaña? ¿Cómo veían las cosas? ¿Qué te planteaban? ¿Qué es lo más urgente de atender? Yo creo que lo primero es la atención. La gente está cansada de sentir a los políticos lejos. De repente hablamos, incluso cuando está uno fuera de las administraciones, habla uno de los políticos y habla uno de ellos como si estuvieran lejos, como si nunca estuvieran al alcance de nosotros, como si no escucharan las solicitudes, nuestras necesidades. En todo el país, en cualquier encuesta la gente te dice que los políticos no están cercanos a sus requerimientos. Sí, nosotros ahí por ahí nos decían, bueno, ¿y tú qué prometes? Yo les decía, bueno, yo prometo, pues no prometer. Vamos a trabajar. Vamos a trabajar en conjunto, sociedad y municipio. Por ahí tenemos muy buena relación por ahí con algunos delegados federales. ¿Tú vienes de la política ya o eres ciudadano, empresario? ¿Qué te dedicas? Bueno, empresario, pues toda la vida. Gracias a mis padres y a Dios que hemos tenido esa oportunidad. Pero bueno, en 2006, 2009, Contralor Municipal, 2009, 2012, Regidor. ¿Conoces la administración pública? Bueno, nunca se acaba de conocer. Pero tienes experiencia con eso de los políticos que prometen y no cumplen. Bueno, podemos decir que sí, que sí nos ha tocado por ahí tocar esas membranas. Un presupuesto muy corto en Ocampo, decías 80 millones de pesos. Me imagino que para muchísimas necesidades, ¿no? Pues todos los días son necesidades. Todos los días hay mil necesidades. Muchas veces quisiéramos cubrir todo, pero normalmente solo nos alcanza para priorizar. Andamos priorizando. Sí tenemos un proyecto y vamos a hacer un guardadito porque queremos pasar de ser lo tradicional del político que se dedica a únicamente tapar los hoyos, ¿no? Como luego decimos, y hasta sacarlo al pueblo. No, nosotros queremos tener una clara visión. ¿Qué es lo que queremos? Por ejemplo, y espero no escucharme mucho, y menos en este espacio, pero hace unos días recibíamos a una señora ahí en las oficinas de desarrollo social. Y me dice, oiga, dice, Erick, ¿aquí es donde gestionan los techos? Sí, le digo, aquí es, señora. Y dice, ¿y por qué no gestionan uno para ustedes? Miren nomás cómo están. Y realmente estamos en unas condiciones precarias para atención a la gente. El propio municipio. El propio municipio. Me decías que recibiste una deuda que casi equivale a la mitad de tu presupuesto anual. En pasivos traemos alrededor de 40 millones de pesos, 42 millones de pesos, que estamos tratando de atender porque a final de cuentas son compromisos. Son compromisos que tenemos, pero no por eso vamos a descuidar la otra parte, el llevarle beneficios a la gente, el atender sobre todo, que es una cosa que quiero hacer mucho hincapié. Ya le dije por ahí a toda la área administrativa, podremos descuidar muchas cosas, podremos descuidar, pero la atención y la respuesta a la gente no la vamos a descuidar. La gente merece respeto. Necesitamos acercarnos a ellas. Ahora, la principal actividad de lo que vive la gente en Ocampo sigue siendo que actividades tradicionales, agricultura, ganadería. Principalmente agricultura y ganadería. Empresas no se han establecido. ¿Les va a quedar muy cerca la nueva planta de salud, es posible BMW? Bueno, relativamente. De hecho, ya por ahí algunos muchachos que han estado en universidades, sobre todo en Aguascalientes, han hecho solicitudes para ingresar a BMW, pero aún así… Un pequeño parque industrial que trajera algunas empresas, ¿lo ves factible? Ojalá, estamos haciendo lo posible, ya estamos para ahí platicando con algunas personas, esperando llevar más industria. Ya hemos empezado. Terrenos sí hay bastante, ¿no? Acá es un municipio con bastante territorio. Afortunadamente, lo que nos falta es el agua. El agua ya para nosotros la estamos extrayendo por un poquito más de 400 metros de profundidad. En algunos pozos se han perforado hasta 700 metros. Ya de repente por ahí, haciendo análisis para que no traigan muchos metales y no nos vaya a causar algún problema en la salud. Bueno, a ver, se instaló ahí un centro, un reclusorio federal, el CEFERESO, no recuerdo el número 12 en Ocampo. Se suponía que también esto podía ser una manera de generar algo de economía en torno al municipio, pero bueno, me imagino que te haya otros problemas asociados. ¿Cómo sientes que…? Tú como habitante de Ocampo, ahorita eres ya la autoridad, pero antes me imagino que también tienes una percepción de cómo ha impactado esto en el municipio. Bueno, desde luego ahorita ha sido más positivo el balance. Se han generado empleos, hemos estado por ahí en contacto, por ahí con algunas personas del CEFERESO, pues previendo algunos detalles. Hay juzgados también, ¿no? Esa es la parte que todavía no llega. Ok. Como si nada más está el CERESO, son 80 hectáreas, está enorme. Por ahí hay una parte donde habíamos, o se había dicho que iba a traer los juzgados y algunas otras maneras de emplear a la ciudadanía, pero hasta el momento no, solamente ha sido el CEFERESO como tal. Pero bueno, la seguridad, afortunadamente todavía estamos seguros en Ocampo, que podemos estar más y yo estoy convencido. ¿No tenían algún problema de avigiato que de repente se cruzó a vía por acá? Sí, de hecho en lo que llevamos de los dos meses ya hemos por ahí recuperado entre el gobierno estatal, el municipal y la parte del gobierno federal ya más de 150 cabezas de ganado. Sí, sí se presenta como… es un delito que viene de lejos, no es parte del auge de la inseguridad ahora, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que son grupos que incluso operan en una parte del municipio vecino, pues bueno, los municipios que tenemos vecinos ahí de Ojuelos, Pino, Zacatecas, Villa de Regas, San Luis Potosí, Ocampo, Guanajuato, San Felipe, Guanajuato, y que sí nos pegan, la verdad sí nos pegan porque a veces nomás se van dando vuelta por ahí, como es un círculo pequeño, pero bueno, estamos desde luego actuando, estamos trabajando para evitarlo, por ahí trabajando con los ganaderos. ¿La policía cómo la recibiste? ¿Certificada? En pocos elementos, pocos elementos, ya todos con los exámenes prácticamente ya caducos, estamos por iniciarlos, ya nos están haciendo favor por ahí de programarnos las fechas para hacer las nuevas evaluaciones, ojalá, ojalá y nos vaya bien y la mayoría lo pruebe. ¿El ayuntamiento? Encantado yo con el ayuntamiento, mucho diálogo, muy buen entendimiento, yo creo que estamos poniendo por encima de todo a los ocampenses. ¿Está representada la oposición también? Sí, tenemos PRI, PAN y PRD, pero siempre con diálogo, siempre con diálogo, hasta ahorita todo ha sido aprobado de manera unánime, ojalá y así sigamos con ese diálogo y que no haya por ahí de repente cerramientos. Porque en San Felipe es una lagreña, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ya les tocará a los de San Felipe. Oye, Erick, el tema de la migración, que me imagino que ustedes expulsan mucha mano de obra, trae beneficios, también trae consecuencias de otro tipo. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Bueno, nosotros se habla de que hay más de 60 mil ocampenses en Estados Unidos. ¿Y cuántos hay en el municipio? En el municipio 22 mil 600. Así están muchos lugares de Guanajuato. Sí, pero bueno, ¿qué nos trae de positivo? De positivo, bueno, pues alguna derrama económica. Mucha gente vive en las remesas. Sí, muchísima, muchísima gente. ¿Y ya han sido, este año subieron las remesas? A 17 más, pero bueno. Bueno, pero a pesar de eso, nuestra cultura, pues como mexicanos, válgame la expresión, de repente es adoptar de otras culturas un poco. Vienen ahora en diciembre muchos migrantes. Los estamos esperando con mucho gusto a los migrantes. Y eso hace que aumenten por ahí algunos problemillas en la ciudad. Alcoolismo. Vienen a festejarnos. Pero bueno, también nos da mucho gusto porque también es el momento en que nuevamente se juntan las familias, se sientan en las mesas del hogar, que es una de nuestras metas realmente también, el poder lograr que las familias se junten, que vuelvan a comer juntos, que todas esas tradiciones de las abuelas, de nuestros papás, se vuelvan a retomar. Y empecemos a unificar un poquito más la cuestión. ¿Tu relación con el gobernador del estado no importa mucho que sean de partidos distintos? ¿Ya los apoyó para poder cerrar el año? ¿Cómo van las cosas ahí? Hasta el momento institucional y cordial. Nos ha atendido muy bien. ¿No ha visitado campo? Todavía no. Ya le hicimos la invitación. Ojalá y en cuanto su agenda se lo permita pueda estar ahí con nosotros. Pero bien, hasta ahorita muy bien. Mucha atención. Bueno, ha habido mucha apertura de parte de él. ¿Ya aprobaron su presupuesto el año que entra? El presupuesto de ingresos no. Solo la ley de ingresos ya. ¿Te lo aprobó el Congreso ya? El presupuesto ya depende de ustedes. Ya estamos en eso. Ya estamos por ahí dirección por dirección porque ahora vamos sobre metas. Ahora es muy interesante porque vamos sobre metas. Estaremos evaluando junto con el plan de gobierno, estaremos evaluando por ahí paso por paso cómo vamos. Para no improvisar, que luego es lo que nos pasa a los alcaldes que andamos improvisando. En materia de comunicación, digo, hay buenas características que llevan al campo, pero internamente las comunidades. Buen punto. Muchos problemas. Por ahí tenemos la zona arqueológica del Cóporo. Así es. Hermosa. Ojalá y puedan acompañarlos. Hicimos un reportaje el otro día, lo pasamos aquí. Sí. Te vamos a regalar una copia para que lo veas. Muchas gracias. Para yo reproducirlo también allá. Muy bonito nada más por ahí con los detalles de la carretera. Ya los pusimos al gobernador. Que puede ser un atractivo turístico importante, difundiéndolo más, ¿no? Y aparte toda la zona. Acabo de hacer una cabalgata con los vecinos de la comunidad del Torreón. Hacia una presa que se llama El Rosario. Aproximadamente 200 años de antigüedad. Hermoso. Y por ahí también, hacia el lado de Cabras. Haciendas viejas no tienen ocasión. San Isidro y Cabras de Guadalupe. Y aparte son... ¿En manos privadas ahorita? Son... Solo una es Ejido. Las demás son particulares. Digo, si se trabaja en forma turística, pueden ser interesantes los resultados, ¿no? Ojalá que sí. Estamos apostándole mucho al desarrollo turístico también para Ocampo. Y sobre todo de aquí, que vayan... De repente aquí en León ya se ve muy acelerado y no hay luego dónde echarse una escapadita. Bueno, pues ofrecerles el municipio. ¿Hay hostales, lugares donde llegar? Un hotel, un hostal, muchos lugares para acampar. Estamos recomponiendo por ahí la zona del Saucito. Se llama, es atrás de una presa. Y otra presa que se llama El Molino. Esta presa es de los jesuitas. Fue hecha por jesuitas. Y bueno, era con el fin de... Hoy la próxima es que vengas y traes unas fotos y las pasamos, ¿no? Con todo gusto, encantado. Una imagen dice más que mil palabras. Les vamos a preparar por ahí detalles para que vayan y nos visiten. Todas tienen carretera, todas las comunidades. Ahorita estamos bachando algunas, que es lo que nos alcanza. Realmente ahorita, yo les digo a los directores y a los administrativos, creatividad. ¿Alguna obra pública importante que sientas que no puedes dejar pasar, gestionar recursos con los diputados o algo? Bueno, hasta ahorita nos ha ido muy bien con los diputados y con el senador Gerardo Sánchez. Muy, muy bien. Estamos trayendo para el municipio un poquito más de 12 millones de pesos para agua potable, drenajes, algunas canchas que queremos poner por ahí en zonas donde los niños, lo que te lo comentaba fuera del aire, en lugar de estar practicando algún deporte, se la pasan oyendo de esta música alterada, ¿no? De los famosos narcocorridos. Y queremos entrar por ahí con otro tipo de actividades. Pero, pues sin duda podemos mejorar con los diputados. Ojalá y nos sigan apoyando como vamos o mejor. Yo qué más quisiera. Pero sí, sí hay cosas muy importantes. Yo creo que por ahí estamos pendientes con algunas carreteras, algunos caminos, algunas obras de infraestructura municipal, pero también de infraestructura para educación. Yo espero que por ahí le podamos meter más. Te saludaste al subsecretario de Educación. Ya aquí tuvimos la oportunidad. Muchas gracias ya. Para platicar a... Ya hablamos, que ahora que tengamos presupuesto los dos, vamos a hacer cosas importantes. Muy bien. Te agradezco mucho. No. Que hayas aceptado la invitación a venir. El agradecido soy yo. Mucho gusto. Gracias. Saludos a todos. Amigo Erick Montemayor. Muchas gracias. Erick Silvano Montemayor es el presidente municipal de Ocampo, Guanajuato. Y ya a través de él conoció a usted algunos temas de este municipio. Vamos a una pausa.